Se llevaron a cabo simultáneamente 12 diligencias de registro y allanamiento en Barranca Bermeja, en los barrios Las Malvinas, Santa Isabel, 1 de Mayo, La Esperanza, Jerusalén, Villarellis 1 y 2, de la Comuna 3, 5 y 7 y Corregimiento, el Centro, por el Departamento de Policía del Madrena Medio, donde fueron capturadas 11 personas. Bueno, 11 personas que son capturadas mediante diligencias de allanamiento y registro en Barranca Bermeja. Se logra la captura de estas personas, al igual que la incautación de cuatro armas de fuego, una mira telescópica y 69 cartuchos. Esto obedece al plan que estamos realizando de atacar fuertemente los expendios de droga en el distrito de Barranca Bermeja, con resultados implacables, donde se han destacado la parte positiva de cada una de las diligencias de allanamiento, con vocación de éxito, todos en su totalidad, nos han representado la incautación, no solamente de estupefacientes, sino de armas de fuego, con que se venían cometiendo actos delictivos en la ciudad. Según información de las autoridades, que municiones y armas incautadas eran vendidas, alquiladas y utilizadas en diferentes actos delictivos, como hurtos y amenazas en el sector del Corregimiento del Centro. La policía en Madrena Medio reitera la invitación a denunciar a través de la línea 123 información relacionada al tráfico de estupefacientes.